mis amores como están el día de hoy es 24 de diciembre y quise hacer este vídeo hoy para mostrarles cómo estuve decorando mi sala como la estuve cambiando las sillas del lugar y como estuve decorando el comedor para que esta noche de noche buena tenga esa armonía esa felicidad familiar esa noche de cena navideña que esté muy arreglada mi casa para esta navidad quiero desearles a ustedes una feliz navidad un próspero año nuevo que todos todas las bendiciones del mundo lleguen por montones las bendiciones lleguen por montones a cada uno de sus hogares a cada uno de sus familiares estuve cambiando de lugar los muebles y así fue como estuvo quedando mi sala esta vez quise colocar así en la manta en las en la silla no la de extendida sino que la recogí y la coloque así estuve cambiando las matas del lugar esta vez coloque el papá noel encima de la mesa de centro y con la vela que ustedes ya habían visto espero que les haya gustado los cambios que hice porque pues me parece como bonito estar cambiando así de de puesto las sillas del lugar llevar de los asientos porque se ve diferente la sala se le da un toque diferente a la sala aunque mi sala es muy pequeña pero pues si se notan los cambios sin comprar nada sin cambiar de decoración solamente cambiarlo de lugar y se nota el cambio y así ya mirándola toda así fue como quedó la repisa si la dejé igual no la estuve cambiando quedó igual pero ya pues se le puso un toque en diferente a cambiar las sillas ahorita voy a pasar a mostrarles cómo estuve decorando el comedor y y y Gracias por ver el video. Aquí mirándola de otro ángulo, así es como se ve el sofá. Les muestro acá cómo quedó la escalera, le coloqué el cascanuez y le dejé las mismas botas, pero pues el toque del cascanuez se ve diferente y así se ve la silla. Aquí ya les muestro cómo fue que estuve arreglando el comedor, le puse ese camino de mesa azul y esas esferas en el jarrón azules las compré de diferentes texturas, una brillante, la otra escarchada y la otra en color mate para que quedara así diferente. Acá al pie del jarrón le coloqué esos dos pinitos, ese blanco para darle ese toque blanco que tiene el árbol y la sala para amarrar todo en conjunto, lo coloqué así, así fue como quedó el comedor. Me parece que quedó muy bonito, le puse esa bandeja de madera, de madera laminada, ese tronco, le puse esa bandeja y ahí el reloj que ustedes saben que siempre he tenido aquí en el comedor y ahí al fondo se ve mi estación de café que esta vez la tengo solo con la cafetera pequeñita y los pocillos no tengo cafetera, ahora me dio por quitarle la cafetera. ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad, bye